Cuando vamos a ir a dormir, está bien la que nos va a apuntar. Necesitamos apuntarnos, queridos, y que podamos mediar el día descansado. Y también cuidamos de los demás, ¿sabes? Hay una dobleza que tenemos, esos pies hinchados, el hijo, las maestras, porque es así. Si baja, sube, el cuerpo también se manifieste. Entonces, vamos a decir, el nombre de Padre, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Salmo. El Salmo, sabemos todos, le vamos a poner un tonito, a ustedes le vamos echando ganas y le vamos a ir. Dios es Salmo, Reina y Madre de misericordia, Dios es Salmo, Reina y Amón, los desterrados. Dios es Salmo, Reina y Amón, los desterrados. Y nos llevan y suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, muerde a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese despierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh cremente, oh viadosa, oh dulce Virgen María. Nueva y con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzados por esas gracias de nuestros hijos, que Dios nos bendiga a nosotros y a nuestros queridos, ahora y por siempre. Amén. Habe, Señor, Cristo. Señor, abogada nuestra, muerde a nosotros mismos misericordiosos.